Un compañero de trabajo descubrió el cuerpo sin vida de Cándida Cristina Simaj Salam, delegada del Ministerio de Desarrollo Social en el municipio de San Antonio y Lotenango, Quiché. La víctima presentaba golpes contundentes en la cabeza y estaba tendida en el patio del edificio de esta institución. En primer lugar, pues este día no trabajamos, descansamos, ¿verdad? Y cuando yo vine por un archivo digital, un uniforme que se entrega para mañana, yo abrí la puerta y me di cuenta, todo estaba en orden, ¿verdad? Solo que esta puerta estaba abierta. Pensé que alguien estaba acá en la oficina y estaba viendo acá y cabal salía al patio, ahí estaba la compañera tirada en el suelo. En este caso, pues nosotros, como yo fui, ¿verdad? Yo fui el que la vio por primera vez, entonces vi que tenía golpes. Entonces yo suplico a las autoridades que investiguen el caso. No, ella, como le digo, es amable, habla con todos. Según lo que vimos nosotros, no tenemos todavía un informe del Ministerio Público, pero lo que vimos sí, se murió a golpe. ¿No tenía ningún impacto? No, no tiene ningún impacto, no lo tiene, se murió a golpe, por los golpes.